Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo la clase número 9 En esta ocasión vamos a estar viendo lo que es el sellado de cutícula Así como lo están viendo aquí en el título Espero les guste este video, espero que lleguen a aprender algo de aquí de este video Lo que les sirva, lo que no, pues déjenlo a un lado Bueno aquí como pueden ver estamos preparando la uña natural Limándola solamente hacia un sentido y con una lima de grano 150-150 Esa lima es perfecta para limar lo que es la cama de la uña natural No te desbasta y no te maltrata lo que es la uña de la cama natural Solamente nos sirve para quitar lo que es el brillo Aquí a continuación vamos a poner el pH Y después vamos a poner doble capita de adherente del primer O el protein bone o el true bone, el que yo utilizo en esta ocasión Es igual que el primer, que el cube bone, que todos los primer Es lo mismo, es también un primer Eso sirve de adherente hacia el acrílico a la uña natural Para que no se nos levanten y no se nos lleguen a caer Aquí ya vamos a incomodar lo que es la forma para la escultura Para empezar a trabajar esta uña Vamos a estar haciendo un diseñito adicional O sea vamos a estar viendo lo que es la sellada de cutícula Pero también vamos a estar viendo un diseño con esta colección Y con el color de esta colección hindú que es el número 6 Este es un color morado con destellitos como con shimmer Así como brillosito Y esta es la mezcla de la colección Zodiac Es Scorpion de la colección Zodiac Entonces aquí vamos a empezar a aplicar lo que es primero la mezcla En tono morado Aquí una disculpa chicas, sí vi que se me desenfocó Ya aquí una vez que estaba editando el video Sí vi que se desenfocó chicas Pero la verdad si quitaba yo el pedazo este No se iba a ver casi nada de video O sea sí, más adelantito lo vamos a estar viendo Que sí enfoco ya después el dedito hacia la cámara Pero aquí sí se me fue la onda La verdad no sé qué me pasó en este video Ya cuando estaba yo editando es cuando empecé a ver Que estaba desenfocado Pero aquí lo que hicimos es solamente un fileteado Aquí como lo pueden ver ya como de lo que es el dedito Y aquí solamente lo que hicimos como les dije anteriormente Fue un fileteado hacia un lado Para recargar el acrílico solamente en un lateral de la punta Porque en el otro lateral vamos a estar aplicando La mezcla de la colección Zodiac de Organic Snails Aquí como pueden ver este es un color rojito La verdad a mí me gustó bastante como es que combinaron esos dos colores No se me hizo que quedó feo Se me hizo que quedó muy muy bonito Y pues ustedes aquí están viendo la aplicación Como es que la vamos a estar haciendo Como les dije pues voy a traer también este diseño No solamente les quería traer lo que es el sellado de cutícula Porque pues después no les iba a estar narrando Todo lo que es el diseño Y saben que a mí no me gusta estar este Con el video y sin estar hablando A mí me gusta estar hablando Y bueno aquí pongan mucha atención Vean como es que apliqué la perlita Le dejé un poquito para que agarrara consistencia Y aquí con la pura punta Vean como es que yo la voy aplanando poco a poco Y después con el cuerpo del pincel voy difuminando a las chicas Aquí lo aplanamos Vean fíjense muy bien Como es que yo sello el área de cutícula Solamente es esto chicas Es un paso muy 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 fácil Y más cuando estamos usando acrílico de color Vean como es que quedó la parte sellada Aquí le vamos a dar otras aplanaditas Para que ustedes vayan viendo como es que yo lo voy sellando Ya una vez que esté sellado Así chicas Si nos llegamos a pasar piel Como les A llegar a pasar a piel Como les mostré aquí en este momento Retiramos el exceso Antes de que seque el acrílico Para no tener desprendimientos prematuros O que nuestras uñas se nos lleguen a levantar Antes de tiempo Entonces ya una vez de haber aplicado eso Vamos a estar aplicando el acrílico cristalino Para encapsular esos dos colores Porque si yo no encapsulo Si yo les hubiera dado el grosor suficiente Con las dos mezclas Al momento de nosotros estar este limando Vamos a destruir lo que son los tonos Donde estas mezclas contienen Pues la decoración de la mezcla de organics neos Es muy llena de decoración Y luego el color de la colección de hindú de fantasy neos También es de brillitos Entonces destruiríamos lo que es el tono Entonces aquí vamos a ver otra vez lo que es el sellado Pónganse bien listos Si no lo entienden devuelvan el video Hasta que le agarren la onda Vean como es que yo voy sellando el color Y lo voy difuminando hacia punta Bueno el acrílico cristalino perdón Aquí voy aplaznando otra vez El área de cutícula Muy suavemente Y después voy difuminando Esos toquecitos que yo le doy A continuación Ahí este a diario O como O frecuentemente a lo que es el área de cutícula Chicas Eso es para sellar lo que es el acrílico Para que no nos queden burbujitas Para que no nos queden levantamiento Y al momento de que estén ustedes usando agua Estén con sus manos húmedas Se les pueda llegar a meter la humedad Y les pueda provocar un hongo Aquí les muestro como es que quedó la aplicación Y aquí ya vamos a empezar a limar También les mostré en cámara No en cámara lenta Sino un poquito más despacio Como es que yo limo el área de cutícula Para que ustedes se pongan listas Y si gustan Este seguir estos pasos Que yo les estoy mostrando aquí A continuación Pues ustedes lo realicen Yo no he tenido problemas Chicas De levantamiento De que se caen las uñas La verdad Yo este También les recomiendo mucho También quiere No quiere decir que si ustedes Hacen un Perfecto sellado de cutícula Este Pero si no ponen el pH El pH O el nivela O el primer Se les va a levantar Porque se les va a levantar Esa uña Bueno Aquí estamos Este Alineando los laterales Y aquí en el área de cutícula Se los dejo más despacio Vean que yo le estoy haciendo Solamente para un sentido Para un solo sentido No me voy a agarrar Como dándole Una limada envolvente No Es solamente Hacia un sentido Y sin tocar la piel Vean ustedes El bordito de la uña plástica No se ve detallada Donde no estoy tocando Ese ladito Entonces ustedes Tienen que tener Mucho cuidado Con ese área También aquí Miren Aquí ya le estoy dando más Tienen que tener mucho cuidado Con el área de cutícula Porque si no Van a hacer el tremendo Anillo de fuego Y arde chicas Como si Ay no La que no se lo ha hecho No sabe como arde Aquí les muestro Como es que queda El área de cutícula Bien selladita Ustedes pueden apreciar Aquí como se ve pegadito El acrílico A la uña Y aquí Ahora si Vamos a dar una limada Envolvente Para estructurar Lo que es La uña acrílica Aquí le vamos a estar Dando Envolvada En Una limada Envolvente Para poder estructurarla Como les dije Anteriormente Y darle forma Y dejarle La uña Bien definida Perdón Aquí vamos a empezar A pulir Recuerden chicas Que yo siempre Les voy a aconsejar Y siempre Les voy a decir Y este es un tip Siempre hay que pulir Sus uñas Para que su trabajo Se vea más limpio Y más profesional No importa Que venga Fulanita Manganita De ya de lejos Y les digan Que no pulan Para ahorrarse Un tiempo No hagan eso Chicas Porque al momento De ustedes aplicar El gel Si el gel Si tapa rayaduras Pero se sienten Los bolitas O se sienten Las rayitas De las limas Anteriores Yo se las digo Por experiencia propia Ustedes pulan Y no hagan caso A las personas Que les digan Que no pulan Solamente Cuando vamos a hacer Técnica rusa Como les dije anteriormente Cuando vamos a hacer Un esmaltado Semipermanente Que es la clase Que viene a continuación No se si en este mismo día Se las voy a subir Ahí si no deben de pulir Porque el gel Necesita adherirse Más a la uña Y en la técnica rusa Pues el acrílico Se requiere adherir Después Aquí Después de haberles Dicho eso Chicas Espero que me hagan caso Que Que tomen ese consejo Los mejores Los mejores masters Los mejores maestros Los más profesionales Todos pulen Chicas Y yo no se porque Muchas personas Dicen que no es necesario Pulir Siempre es Necesario Pulir Chicas Para un trabajo Más bonito Y bueno Aquí solamente Vamos a empezar A decorar Con algunos Subarowskis Del número 5 Esos Subarowskis Solamente los voy a Poner Hacia un lateral De esta uña Para que le de un poquito De luz De brillo Como les dije Pues es un diseño Como les diré Un diseño adicional A lo que es la aplicación O el sellado de cutícula Pues para que no se me aburran Ya saben que a mi me gusta Estar hablando Y hablando Y hablando Como taravilla Pues no me gusta A mi Fíjense en lo personal Un video sin audio No es un video O sea No me gusta No lo puedo ver No me puedo Concentrar en ver la aplicación A mi me gusta Que estén hablando Y estén explicando Las cosas No sé si están de ustedes De acuerdo conmigo Si es así Déjenmelo en los comentarios Chicas También las invito A que se suscriban Al canal Que le den un click A la campanita Para que no se pierdan Las próximas clases Tengo una sorpresa Más adelantito Comenten Suscríbanse Dejen un like Si les gusta La clasecita Déjenme sus comentarios Que les pareció Y acerca De que tipo de video Les gusta más Cuando hablan O cuando están Nomás con musiquita Y pues bueno Aquí ya vamos a ver El resultado final Este es el resultado final Aquí la cámara Como que desenfocó Un poquito chicas Pero si se alcanza A apreciar bien Lo que es la uña Acrílica Y el sellado De cutícula Esperando que les haya gustado Les haya servido Este video Esperando que Poco a poco No se me desesperen Y recuerden Vivir para soñar Y crear Para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta la próxima clase Chayito Valdez Adiós 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 Adiós